Bueno, la falta de cuoromo impidió la sesión hoy de la Cámara de Diputados. El presidente de la misma le atribuye a un boicot a su gestión. Vamos a hacer contacto allí en vivo con Yarilis Calcaño para que nos cuente qué pasó adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Rosina? Muy buenas tardes. Y ciertamente, como adelantas, el ausentismo de gran parte de los congresistas, esencialmente de la corriente danilista a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, provocó el malestar del presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado, quien ciertamente tomó un turno de por lo menos tres minutos para reprochar la acción de sus colegas de partido y calificar el hecho como un boicot a su gestión, asegurando que, por supuesto, son cosas que no deben darse a lo interno de la Cámara de Diputados. El presidente Rubén Maldonado dijo que no sabe si esta acción tiene su origen en los desacuerdos que de por sí ya se vienen dando en las corrientes dentro del Partido de la Liberación Dominicana por el controvertido proyecto de ley de partidos políticos que mantiene un tranque aquí en este Congreso Nacional. Vamos a escuchar las declaraciones de Maldonado. Seamos sentados en el entendido de que con eso tal vez están mermando mi actuación como presidente y están totalmente equivocados, los que así piensan. Porque los que están mermando son su credibilidad ante la población americana. Yo estoy sentado aquí todos los días como me corresponde. Quería decir esto porque evidentemente convocamos para hoy después de una sesión un poco traumática el martes pasado y porque hay puntos de importancia para el pueblo dominicano en la agenda del día de hoy. Y bueno, hay que apuntar que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de situación aquí en la Cámara de Diputados pues recordemos que el día en que se conocería por primera vez el proyecto de ley de partidos políticos también se produjo la ausencia de una buena parte de los diputados y también lo propio ha ocurrido a lo interno de la Comisión Especial que tiene a su cargo este proyecto de ley. Sin embargo, dentro del hemiciclo los voceros de la bancada de oposición esencialmente PRM y Partido Reformista hicieron constar su presencia pero también el diputado Henry Merán quien preside esta Comisión Especial de Ley de Partidos se pronunció sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar sus declaraciones. Nosotros hacemos valer nuestra presencia aquí en el día de hoy y que si no ha habido quórum el quórum constitucional y reglamentario no ha sido por nuestra culpa porque nosotros hemos estado aquí y aquí vamos a estar cada vez que se convoque. No sé cuál ha sido la motivación por lo que los colegas del Partido de la Liberación Dominicana no han asistido a la sesión pautada para hoy jueves 7 pero estábamos convocados todos de nuestro bloque en esta sesión como lo hacemos en cada una de las sesiones que venimos religiosamente a cumplir con nuestra obligación es decir que por nosotros no ha sido la falta de coro sino que nosotros asumimos la responsabilidad para que nos eligieron los reformistas hemos estado aquí como hemos estado en cada una de las sesiones que hemos sido convocados. Bueno, lo lamentable es que los diputados de la República estamos compelidos constitucionalmente a asistir a las sesiones que convoca el presidente de la Cámara de Diputados desgraciadamente en esta oportunidad no se ha producido el quórum reglamentario es la segunda vez en menos de un mes que la Cámara de Diputados no cuenta con el quórum reglamentario para sesionar y repito, muy lamentable para la democracia dominicana muy lamentable sobre el papel y para el papel que debemos desempeñar los diputados de la República Y bueno, hay que dejar claro que el día de hoy se daría simplemente una sesión normal donde en agenda estaban pautados varios contratos de préstamos a conocer pues recordemos que todo lo relacionado con el proyecto de ley de partidos políticos al no producirse un consenso entre el liderazgo de los partidos pues entonces es para el próximo lunes cuando están convocados los comisionados para seguir conociendo la controvertida pieza es toda la información desde el Congreso Nacional de esta manera por supuesto retorno con ustedes al estudio